Machado, Martina. Maritano, Candela, Jazmín. Moreira, Geraldín. Quintero, Josefina. Suárez, Katia. Silibrose, Buschner, Jan Pedro. Gamba, Marco Sebastián. Livó, Giorda, Juan Bautista. Morena, Quintero, Benjamín. Núñez, Alejandro Ismael. Escota, Tiago Catriel. Muchas gracias por estar acompañándonos. Estamos muy felices hoy. Muy contentos de volvernos a encontrar nuevamente para cerrar un nuevo ciclo lectivo 2018. Muy felices, decimos, porque, bueno, sumina una nueva etapa. Y, bueno, también un momento de sentimientos encontrados porque, aparte de las alegrías, también un poco de nostalgia, un poco de tristeza, porque tenemos que despedir a un grupo de egresados, un nuevo grupo de jardineritos que culmina su ciclo inicial. Yo quería comenzar hablando un poquito, antes de agradecer, sobre el jardín de infantes, que es, para nosotros, digamos, el siglo más lindo, el momento más lindo de los niños. Lugar de encuentro, lugar donde el niño puede expresarse, donde el niño puede compartir, hacer amigos, socializarse a través del juego. Etapa muy linda, donde ellos han cosechado nuevos amigos. Lugar donde han aprendido letras, números, pero sobre todas las cosas, hacer una gran amistad que va a seguir tardulando durante muchos años. Hoy culmina un nuevo grupo de egresados, a los cuales voy a leerles luego unas palabras. No quiero dejar, primero, de agradecer, antes que nada, a la municipalidad, al señor intendente municipal, por su gestión, por todo lo que ha estado haciendo con la institución. Ya, gracias a Dios, se ha comenzado con la nueva sala de tres, y ojalá, para el año que viene, pueda concretarse ese sueño. Así que, muchas gracias, señor intendente. Quiero agradecer también al personal administrativo de la municipalidad, a Claudio, a Georgina, a Mimi, a Eva, que siempre nos están atendiendo tan cordialmente a las necesidades de la institución. Quiero agradecer también a todos los directivos y a los docentes que se han hecho presentes, al público, a los padres, a todos los familiares que están hoy presentes, para acompañarnos en esto que es el cierre del ciclo lectivo. Muchísimas gracias. No quiero dejar de agradecer... Muy especialmente a todas las mamás y a los papás de los jardineritos, ya sea de sala de tres, de cuatro, de cinco años. Especialmente a las mamás que han trabajado con tantas ganas para adornar el salón. Como ustedes ven, ha sido todo el trabajo de las mamás, que han estado a las noches hasta altas horas de la noche, decorando y adornando para que esto sea una verdadera fiesta. A las mamás que han pintado las sillitas, porque tenemos todas las sillitas pintadas de dolores, las sillitas que están pintadas. A todas las mamás que han colaborado, muy especialmente también a Gerardo, que nos ha facilitado las telas. Nuevamente a la municipalidad, que nos ha facilitado el equipo, porque sin ello hoy no sería posible poder comunicarnos con ustedes. Y para que, bueno, un poquito la música salga bien, y para que podamos disfrutar y podamos escuchar. Y también, muy especialmente, quiero agradecer a las señas que han trabajado conmigo, a las señas Mariana, a las señas Juliana, que hace ya tantos años que están conmigo, que siguen trabajando con tantas ganas, que son las promotoras de todo lo que va a suceder hoy, esta noche, de la coreo, de la música, de elegir todo lo que tenemos que hacer para que ustedes puedan disfrutarlo. La señora Jorgelina, que me sigue acompañando, y me va a seguir acompañando el año que viene todavía, va a seguir en su cargo. A la señora Mariana, que estuvo reemplazando a la señora Jorgelina, agradecerle por su trabajo, su responsabilidad, agradecerle a los chiquititos de tres, de cuatro, que son los protagonistas de todas estas fiestas. Y muy especialmente a ellos, que son los verdaderos protagonistas hoy, los egresados o egresaditos 2018. Agradecerles a las mamás, a los papás, por la confianza, por haberme dejado durante estos dos años disfrutarlo, compartir con ellos tantas cosas, momentos tan gratos y tan lindos como es compartir alegrías, buenos momentos, como así también por ahí, no muchas veces, malos momentos, momentos de llanto, momentos de discusiones, de peleitas, pero bueno, todo su solución. Pero lo más importante es conservar esa inocencia que ellos siguen teniendo al ser tan chiquitos. Yo quiero agradecerles a ellos también por haberme dejado compartirlo, por dejarme disfrutarlo, por haber vivido tantas cosas lindas en el jardín. Quiero decir unas palabritas para no hacerlo tan extenso, que es unas palabritas de despedida. ¡Hermosos pasajeros! Hoy enganchamos por última vez los vagones del tren viajero que durante estos dos años nos paseó por patios, pasillas, salas y nos llevó también a lugares inolvidables fuera del jardín. A veces ligero, otras más lento, a veces con vagones que se empujaban y otras con vagones que se caían. En este último viaje quiero decirles gracias por ser pasajeros de este tren y a los papás y mamás gracias por elegir esta estación llena de juegos y alegría que es el jardín. Con toda despedida, las lágrimas traviesas se quieren escapar de los ojos de los que tenemos que decir adiós hasta siempre. Hoy, los que viajan un poco más lejos son ustedes, pequeños gigantes de sala de cintura y se llevan con equipaje las carpetas, los diplomas y todo lo lindo que compartimos durante estos dos años donde aprendimos a querernos y también a aceptarnos, a reírnos, a llorar y emocionarnos. Y así, llegamos al final entre canciones, alegrías y momentos que aprendimos a disfrutar. Se llevarán el recuerdo de un pedacito de infancia que les ayudó a explorar, a correr, a tocar, pero sobre todo a crecer en libertad. Regresados, gracias por permitirme ser la maquinista y guiar su viaje hasta hoy. Mucha suerte en esta nueva etapa que se inicia. lo voy a extrañar un montón. Les deseo unas felices vacaciones y mucha suerte. Muchas gracias. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.